Existe una preparación mental que todo líder, que todo ejecutivo la realiza, la hace. Es muy importante que nos demos cuenta que en cómo nosotros nos desarrollamos, en cómo nosotros nos presentamos en la negociación, eso va a influir en gran medida en el resultado que tengamos. Siempre tenés que pensar en ese proceso. ¿Cómo? ¿Cómo identificás cada uno de esos puntos del proceso para obtener el resultado que querés? Te voy a dar 5 ideas, 5 puntos que te vas a dar cuenta, estos 5 interrogantes que te van a ayudar a realmente darte cuenta. Estoy mentalmente preparado, estoy preparada para ir a esta negociación, para discutir lo que hace falta, para verme envuelto en una discusión, en momentos que tengo que dar, en momentos que tengo que recibir, estoy preparado para eso. Déjame que te muestre, te va a ayudar mucho, te vas a dar cuenta y vas a decir, ¡Ja! ¡Claro! ¡Exacto! Te va a ayudar y en la próxima negociación quiero que la apliques. Y poneme tus comentarios, poneme acá, ¿cuál es de estas preguntas, de estas 5 preguntas? ¿Cuál es la que más te gusta? Primero, siempre tenemos que preguntarnos y poder contestarnos, ¿realmente quiero este acuerdo? El mínimo y el máximo, quiero el acuerdo si esto se da por mínimo y quiero el acuerdo si el máximo que me están pidiendo es tal cosa. Realmente quiero este acuerdo. Acuérdate, anota, realmente quiero este acuerdo. Pregunta extraordinariamente importante, tenemos que darnos cuenta si realmente lo quiero, ¿por qué lo quiero? Y indagar, obviamente esto no se lo doy, no se lo digo a mi contraparte, esto es para mí, para ir preparado. Acuérdate de lo que te digo, cuando te prepares, te vas a dar cuenta lo poderoso que es esa hora en la negociación. Hay mucha gente que pierde tiempo porque estas preguntas que te estoy haciendo, las hacen en la mesa de negociación. Eso está mal. Segundo punto que quiero es, ¿estás seguro que el otro quiere este acuerdo? No, pensá, ¿estás seguro que el otro, que mi contraparte? Entonces, hay un mínimo que yo estoy dándole, hay un máximo que está dándole. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le puede estar pasando a mi contraparte? ¿Cómo yo puedo ayudar a que esté más emocionado, más emocionado para lograr este acuerdo? No, ¿qué son los puntos que yo necesito? Pensa, ¿el otro quiere este acuerdo? ¿Le estoy dando algo? ¿Estoy siendo mejor que mi competencia? ¿Se va a dar cuenta que mi competencia tiene mejor precio, mejores condiciones, mejor calidad, mejor esto, lo otro? ¿O se va a dar cuenta que mi competencia tiene peor calidad, peor precio? Entonces, ¿cómo yo trabajo en esto? ¿Tengo que pensarlo? Entonces, eso te va a dar la posibilidad de realmente ganar mejores acuerdos. En mi libro, nunca temas negociar. Yo te muestro siete pasos, siete pasos claves, son principios que te van a ayudar. Y a medida que vamos, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos focalizando en el proceso. La gente se focaliza en el proceso, obtiene mejores resultados. El que se focaliza en el resultado, lo que obtiene es ansiedad, es gana de terminar, es cansancio, es estrés. No te focalices. Focalizate en eso. Y acá, antes de ir a la mesa de negociación a utilizar esto, pensá, ¿estoy seguro que el otro quiere este acuerdo? Yo lo quiero el acuerdo. Y analiza qué son los mínimos y los máximos. Es como un ejercicio que nos da poder en la mesa, que nos ayuda, que nos da la sabiduría que necesitamos para llevar hacia adelante a mi competidor. Póneme qué preguntas, qué otras preguntas, qué es lo que más te gusta hasta ahora. Póneme acá y suscríbete al canal nuestro. Todos los días un video y hay más de mil videos acá. Y este libro, nunca temas negociar, lo puedes conseguir en Amazon porque estamos en todo el mundo. Tercer pregunta que quiero que hablan. ¿Te sientes, pensá en esto, no? Pensalo. ¿Te sientes, estás buscando algo, un beneficio mutuo? ¿Te sientes que en este acuerdo hay un beneficio mutuo, hay un ganar-ganar? ¿O te sientes que tenés que sacar ventaja? ¿O te sientes que te están sacando ventaja? ¿Que no hay un beneficio mutuo? ¿Cómo uno se siente en eso? Y yo te voy a dar otro, hay otros videos donde yo hago cómo nos preparamos, cómo hacemos el checklist, este tipo de preguntas, justamente para la discusión. Porque toda negociación tiene una discusión, ¿o no? Entonces, ¿cómo nos preparamos? Entonces, sentís que estás buscando el mutuo beneficio y si no, ¿por qué no? ¿Por qué no estás buscando el mutuo beneficio? Y vos contéstate esto, no se lo digas a nadie. Y fíjate, ¿cómo vos podés cambiar esa actitud tuya para que te ayude? Porque vas a ser 10 veces más agresivo, más concreto, vas a ser un mejor negociador si vos sabes cómo es el beneficio del otro. Si vos le lees al otro, ¿cuál es la mejor forma de ganar el juego de las cartas? Sabiéndole las cartas a tu contraparte, que no es legal. Pero en esto, ¿qué hacemos en negociación? A medida que vos aprendes a entender al otro y sabes, y si tenés algo de mutuo beneficio, el otro se va a enamorar de vos. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar que el otro se enamore, atraparlo al otro. Por eso, no pierdas el tiempo en no atrapar al otro, atraparlo siempre. Esa es la tercera pregunta. Y ahora te voy a hacer una pregunta que tenemos que siempre estar preparando o no. Tenemos que tenerla presente. Mucha gente no se da cuenta, pero cuando uno se da cuenta es cuando uno pone las cosas en perspectiva. Y déjame que te muestre por qué quiero que pongas las cosas en perspectiva. Que no inviertas tiempo que nunca lo vas a recuperar, pero tampoco que no pierdas el tiempo y que no hagas algo que, por ser mezquino con tu tiempo, estás perdiendo el tiempo. Te muestro. Te estás buscando, cuarta pregunta, ¿estás buscando una relación a largo plazo o esta relación únicamente va a poder ser a corto plazo? ¿No? Buena pregunta. Porque hay veces que quieres vender algo que es insignificante, que es una relación a corto plazo. Pero muchas veces durante esa transacción vos podés aprender cosas de la otra persona que te van a ayudar en el futuro. Podés aprender quiénes son, quién es. Yo estaba, un ejemplo, acá en Estados Unidos, estaba ayudando, viste esos intercambios donde vos vas y hablas castellano y la otra persona habla en inglés. Entonces es una práctica, es una práctica para la persona que quiere aprender castellano y es una práctica para mí que quería ejercitarme en mi inglés con una persona que sepa. Bueno, una historia larga, la hacemos corta. En esta práctica yo me doy cuenta y aprendo y ella me dice que es la hija del CEO de una empresa que tiene una relación indirecta con uno de nuestros clientes. Fue algo fantástico y de algo simple como eso llegó a ser una, obviamente que estaba interesado en conocer más y saber más. Imagínate, ¿no? O sea, para el negocio nuestro era fabuloso tener un contacto de ese tipo. Entonces, vos decís, sí, a corto plazo, sí, yo voy a intercambio, media hora, vos, yo, listo. Pero tuvo una relación, un impacto a largo plazo. El padre nos ayudó a obtener un crédito de 2 millones de dólares para lograr una compra de una empresa. ¿Por qué? Por el simple hecho de hacer un intercambio. Entonces, fíjate, las relaciones, cuando uno las ve a largo plazo o cuando uno las ve a corto plazo, estudia más. No te quedes con esa simple pregunta, no, 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 lo único que quiero es esto. Fíjate, cuidado, tenía, no tenía nada que ver lo que yo estaba haciendo en forma personal de mejorar mi inglés y ayudar a otra persona que mejore su castellano con mi profesión. Y se dio, se da, tenemos que buscar para encontrar. Quinta pregunta, ¿qué sabes sobre la personalidad del otro? Mentalmente, ¿cómo te preparás para esa personalidad? ¿Qué personalidad tiene? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo esperamos que va a actuar? Eso es algo que si uno se lo contesta y uno dice, una persona que se enoja rápido, una persona muy distraída, la personalidad que tiene te va a ayudar a entender y te va a ayudar a que tu equipo entienda cómo lo vas a llevar y cómo vas a trabajar en estos siete pasos para lograr el éxito en toda negociación. No te olvides, nunca temas negociales, está en Amazon, está en todas partes del mundo, así que búscalo ya porque tenés más de mil videos y suscríbete al canal nuestro. Entonces, pensa, ¿qué personalidad tiene este individuo? ¿Cómo yo puedo entender? ¿Qué es lo que puedo obtener? ¿Qué otra información puedo ver? Para eso, busca en Facebook, LinkedIn, Instagram, busca, analiza sobre esta persona y uno no puede saber exactamente, uno se da ideas, uno se da ideas, uno ve la personalidad, es una persona que le gusta mucho la familia, que está con la familia, pone fotos de la familia, la familia, la familia, o no, o es del trabajo. Hay que darse un sabor, ¿por qué? Porque quiero que en la negociación te focalices en los puntos en común que tenés con el otro, no las diferencias, puntos en común y podés ver otros videos sobre esto, porque el secreto está en cómo interactuamos y cómo sabemos. Por eso, nunca temas negociar. Te voy a dar un bonus, te voy a dar otra pregunta más, otra pregunta que nos ayude mucho en toda negociación, pero acordate, tenemos que hacer un checklist, un checklist mental de cómo nos preparamos para negociar, cómo se preparan los ejecutivos, los líderes. Y la última es, este bonus es, tenés datos y tenés estudios de otros acuerdos que tu contraparte ha realizado con tu empresa o con otras empresas. Esos datos pueden ser brindados, pueden traerse a la mesa. Por eso, nunca dejes de estudiar y preguntar, ¿sabes a alguien? Porque eso puede ser clave en tu próxima negociación. Y te invito, vamos ya mismo a ver otro video sobre cómo utilizar estos 7 pasos, porque los 7 pasos te van a permitir a vos obtener mejores resultados. Vamos ya!